Gracias maestros, compañeros, claro que sí mi gente, nosotros venimos a demostrar lo que es la guapandeada. La guapandeada es aquella música tradicional de las regiones, allá de la huasteca, tamauliteca, la huasteca, cotocina, la huasteca de la cruzana, la huasteca de la gente, uniendo a Sequerétaro y San Luis Potosí, en compañía del trío Manantial Huasteco. Nos invitamos a que pasen, porque la guapandeada es que la gente suba a bailar en compañía del trío. ¿Vale? Quiero agradecer al profesor Clarillo por habernos invitado a esta feria cultural, al gobierno del estado y claro que sí, al señor Ávila, director de aquí del Deportivo Sierra Hermosa, que ojalá y viniera para que se bailara un guapango con nosotros. Claro que sí. Gracias a todos y sin más preámbulos, empezaremos la guapandeada invitándolos a todos a que suban a bailar. Roberto, pásense para acá. Agustina, vénganse para acá. Ustedes ya saben que es la guapandeada para que la gente se anime y suba a bailar aquí. ¿Vale? Gracias a todos y gracias también maestro. Comenzamos. Fuerte el aplauso para ellos. Música Comenzamos. Música Música ¡Gracias! 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 Cuando son los huastecos, si hay una complacencia, con mucho gusto se la complacemos para seguir disfrutando y delictando de esta música, música huasteca. ¡Gracias! ¡Gracias!